Lo que ves en tu televisor, ahora en cualquiera de tus pantallas con DirecTV Play. El mejor contenido de DirecTV en un solo portal. Películas, series, deportes y los partidos de la liga inglesa y española en exclusiva. Más de 5.000 títulos para disfrutar cuando y como tú quieras. Con DirecTV Play, disfruta el mejor entretenimiento en tu teléfono móvil, tableta o laptop. DirecTV, te cambia la vida. ¡Gracias!